¿Otra vez? ¿Pero? ¿What the fuck? ¿Qué le pasa? ¡Esa perra está loca! Ok, no. Hola gente gamer y no gamer. Bueno, estamos aquí con un nuevo video para el canal de esta vez sobre Splatoon 2. Y como ya saben que cada viernes añaden una nueva arma, pues veamos de qué se trata el arma de esta semana. Vamos a ver qué dicen las waifus. Muy bien. Noticias frescas. Se ha ampliado el rango de armas disponibles. Salpicadora 3000, chic. Vaya, 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 vaya. Hace dos semanas nos tocó la salpicadora 2000, chic. Pero ahora es la 3000. Vaya, vaya, vaya. Y no hay Splatfest. Y digo esto porque a esta semana Japón está teniendo un Splatfest. Y recién me enteré de que Europa también tiene un Splatfest exclusivo. Así que, pues, yo creo que para nosotros va a ser la próxima semana cuando nos avisen de qué va a ser el Splatfest. Así que, bueno. Ahorita vamos a ir con Jairo para ver qué nos dice acerca de esta arma. Muy bien. Salmonron, ok. Si se ordenan los combates. Y sigan la onda. Muy bien. Creo que se han actualizado los mapas. En efecto. A ver, a ver, a ver. Vamos a ir a armas. A ver qué dice el Minion. A ver, a ver, a ver. ¿Qué dices? Pequeño Minion. 16200 cuesta, eh. La salpicadora 3000, chic. Añade una decoración especial al diseño de su predecesora. Posee las mismas funciones con alguna diferencia. Para empezar, la barricada ofrece mayor protección ante los, ante las embestidas rivales. Por su parte, el clavote permitirá defenderte hasta los, hasta los ataques más inesperados. Si priorizas la defensa de tu territorio por encima de todo, este es tu conjunto, ok. La verdad que, no, no sé, eh, a partir de qué nivel está disponible. Pero, vaya, 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 vaya. Vamos al vestíbulo y veamos qué escenarios están disponibles para, o los combates. Torres Berlusa y Gimnasio Mejillón, ok. Así que vamos por unos combates territoriales. Y ya saben que pueden apoyar este video con su buen like, un comentario o una suscripción. Si ya están suscritos, no olviden activar las notificaciones que es la campanita para que así el mismo YouTube les avise cuando veo su nuevo video. También me pueden seguir en mi página de Twitter y Facebook. Y para los nuevos suscriptores, pues, bienvenidos a este canal. Que, pues, estaremos subiendo Mario Kart 8 Deluxe de vez en cuando. Porque, no sé, hubo un pequeño error con el primer video. Así que voy a tener que grabar otra vez. Splatoon va a estar sí o sí. Y de vez en cuando GTAs, Andreas. Y puede que una que otra ocasión suba un video random, no sé, de lo que sea. Así que vamos a ver. Esperamos a que se unan. Muy bien, ya está. No esperamos casi nada. Lol, ese es el nivel 95, eh. El último de abajo. Vaya, vaya, vaya. Pues espero que sea nuestro compañero. ¿Verdad? Y nos tocó Ginásia Mejillón. Venga. Y sí, nos tocó el del nivel 95. Ok. Y soy el único que estoy utilizando esta arma. Muy bien. Pues. Era obvio que iba a ser lenta. Pero supongo que al igual que la salpicadora 2000. Puede que de dos disparos solamente... Puede que solamente ocupemos dos disparos para matar a alguien. Eso lo vamos a comprobar ahorita mismo. Lo doy más a usted. Muy bien, salto. Toma. Muy bien, pues. Pues, pues, pues. De primeras impresiones es algo muy lento. Y eso que estoy utilizando en mi ropa. Caminar rápido. Y aún así es lento, eh. ¡Ojo! Ahí está. Toma. Primera kill. Se viene la segunda kill. Muy bien. Sí. Creo que solamente ocupamos dos disparos para matar a alguien. Oh, no. Le dieron al compañero. Surprise, motherfucker. Es defecto. Ocupamos solamente dos disparos. Muy bien. Vaya. No hemos pintado nada bien, eh. Mataron al rodillo. ¡No! Rodillo. LOL. Toma. Dos disparos. Sí, sí, sí. En efecto. Se ocupan solamente dos disparos. Está comprobado. Y estamos en peligro. Pero, ¿qué pasa? Vente, vente. Vente, compañero. Vente, vente. LOL, 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 LOL. Toma. ¿Alguien más? Oh, maldita sea. Sabía que estabas ahí campeándome. Lo sabía. Es que yo lo sabía. Dejamos eso por ahí. Una barricada. No sé por aquí. LOL, LOL, LOL. Ojo, ojo, ojo con los misiles. LOL, buena esa. Ya me dice, a mí se me dice que esta partida la vamos a perder. Vaya, vaya, vaya. Es que no me dejan ni siquiera hacer el especial. Y encima es un arma rápida. No, de esta no nos recuperamos. A pesar de que hicimos varias kills. ¿Otra vez? Pero, what the fuck. ¿Qué le pasa? ¡Esa perra está loca! Ok, no. Bueno, pues, primera partida, desastrosamente. Fue una derrota. Pero las kills, ahí no las quedamos con las kills, eh. Esas kills, por favor. Más de 5 me tuve que haber hecho. O mínimo 5. 6. Bueno. Fui el segundo mejor de mi equipo. Muy bien. Así que... También me puse ahorro de tinta. Para, pues, para que no se me gaste tanto la tinta. Así que vamos a cambiar de... De sala, por así decirlo. Para que no nos toquen los mismos compañeros. Y no se repita, pues, ya saben. Los compañeros. Obviamente. Este... Bueno, mientras, esperamos. Bueno, ya. Ya casi va. Madden 94. Ojo, ojo, ojo. Que aquí podemos ver a un tipo que le gusta mucho Madden. Compañero. Creo que en Nintendo Switch no hay un Madden, pero bueno. Que se la va a hacer. Muy bien, muy bien, muy bien. Así que espero que toque Torres Merluza. Dime que sí. Excelente. Para que así no se repita otra vez, eh. Ginacio Mejillón. Y otra vez soy el único que utiliza esta arma. Vaya. Y la utilizo solamente para hacer el video. De ahí, si me gusta la arma la vuelvo a utilizar. Pero si no me gusta ya no la utilizo en mi vida. Por ejemplo, este... El atomizador Dual Maestro. La utilizo en el video y... En la actualidad es... Una de mis armas favoritas. La utilizo casi en todos los minijuegos. Bueno, modos de juego. Tengo el salto explosivo, muy bien. Ey. Y este homúnculo que está haciendo acá. Y tu homúnculo que haces aquí. Vaya. Rociador. Mira todos esos potenciadores, papu. Se nota que... Que no has farmeado nada, eh. Yo también tengo que empezar a farmear. Disparamos así desde el cielo. Ahí va el atomizador Dual Maestro. ¿Pero qué? Pero... A ver, a ver, a ver. Oye, ese tipo tiene lag. Ese tipo tiene lag. Se vio claramente ahí cuando... Nuestro compañero le estaba disparando en toda la cara. Y no lo mataba. Ah, has visto videos de arma gameplays y más, compañero. Yo... Yo inventé esa técnica. Hey. Y ahorita es cuando todos vienen a decirme... Oh, arma, tú no inventaste la técnica. Esa técnica la sabía yo desde que nací. Jojo. ¿En qué consiste la técnica? En hacer el salto explosivo. Y luego tirar un globo entintado para así rematar. Acércate, acércate, men. Acércate. Ahí está. Eso. Así me gusta. Espera, te vamos a limpiar esta porquería que debajo acá. Listo. Es que con esta arma... Es más que nada creo que para combates competitivos. Porque para territorial como que no va muy bien. Falta un minuto. Y esto no pinta nada bien. Sí, sí, sí. Chiste del día. Ya saben, yo con mis chistes... Más baratos. Ojo. Mataron ya tres. Excelente. Toma. Venga. Vamos a pintar todo esto. Le dieron al compañero. Yo por sí las dudas voy a pintar esto. Vámonos por acá. Vamos a escabullir en su base. Espero que salga bien la jugada. Voy a dejar esto por ahí. Seguimos pintando. Puede que no salga bien la jugada. Puede que no. No, creo que no, eh. A ver. Salto explosivo. Bueno, clavado. Como sea, salto explosivo clavado. Y... Uy, nos estaban siguiendo por la parte de atrás, eh. Yo creo que perdimos. ¡Oh! Ganamos. Excelente. Al final, la escabullida de esa final. Esa fue la victoria. A mí no me engañas. Muy bien. Con solamente dos kills. ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! Al final nos fuimos con la victoria. Gracias a Dios, porque no me quería ir con una derrota. Bueno, dos derrotas más bien. Así que ahorita vamos a ir, eh... A ver. Bueno. Vamos a... A Torres Merluza. A dar mi opinión final acerca de esta nueva arma. Bueno, nueva. Ya saben. ¿Qué opino sobre esta arma? Esta variación de... Eh... Del arma salpicadora 3000 Chick. Pues que... Ya saben que solamente lo único que cambia es el diseño. Como pueden ver, tiene así como unos diseños. Así como... A ver. Pues un diseño, pues... Muy, 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 muy curada, ¿no? Sí, por así decirlo. Muy curada. Muy... Sí. Genial, genial. Sí, sí, sí. De arma secundaria, pues... Sí. Más que nada yo creo que sería más para... Ojo. Para... Para modo pintazonas. Para que así deje la barricada y no pasen los enemigos. Oh, lol. Deja una cortina de tinta y así los enemigos no pueden pasar a menos que la destruyan. Tiene un tiempo limitado. El arma especial, pues, es el clavado. Por esa parte sí lo veo bien. Sí, yo creo que más que nada esta arma, aparte de que es el largo alcance, yo creo que más que nada es para pintazonas. Por esas dos cosas que les dije que tienen, que es la arma secundaria, que es esta. La barricada. Y, eh... Creo que se llama barricada. La verdad que ni sé. Yo le estoy diciendo barricada y capaz me esté equivocando. Y el santo explosivo como especial. Así que... Pues a esta arma le doy un 8.5 de 10. Una arma... No muy buena para el territorial, pero para competitivos, para la gente que le gustan mucho las salpicadoras. Puede que sea mortal. Así que, bueno gente, espero que les haya gustado este video del día de hoy. Si les gustó, dejen su like, que me falla demasiado, suscríbanse para más. Y sin nada más que decir, me despido. Soy Arma. Y les mando un gran saludo. Hasta luego y... Adiós. A ver, a ver. No te muevas. Cuídense. No te muevas. ¡Suscríbete!